10 problemas raros de la piel que pueden significar una enfermedad grave. Aunque no lo creas, la piel puede revelar importantes aspectos que puede estar sucediendo en el interior de tu cuerpo. La piel, el órgano más extenso del cuerpo, nos brinda una gran cantidad de beneficios, entre ellos protección ante los factores externos, como bacterias, sustancias químicas y temperatura. Es por ello que si algo inadecuado está pasando en cualquiera de tus órganos, es probable que tu piel lo revele, ayudando a conseguir más rápido el diagnóstico. Por suerte, en la mayoría de los casos, tu médico no necesitará algún tipo de equipo especial para descubrir lo que tienes, ya que tu piel lo evidenciará claramente. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Erupción en forma de espiral. Hay que estar muy pendiente. ¿Qué esconden estas lesiones comunes que hacen pensar fácilmente en algo benigno? Cuando pudieran estar relacionadas con alguna enfermedad grave. Si últimamente has estado en el parque con tu familia o paseando a tu mascota, quizás tu erupción se relacione con la enfermedad de Lyme o enfermedad transmitida por la garrapata. La bacteria que transmite estos pequeños animales es capaz de producir un sarpullido en la piel, después de 3 a 30 días de la picadura de la garrapata infectada. La lesión que se produce en la piel también se denomina eritema migratorio, ya que se observa que la erupción se expande alrededor de 30 centímetros de ancho, aunque puede presentarse en otras formas en la piel. Por lo general, el eritema no duele ni pica, y puede aparecer en diversas zonas del cuerpo. Si tu médico te diagnostica la enfermedad de Lyme, mediante la visualización de estas lesiones en la piel y tras la realización de otros estudios inmunológicos, probablemente te recete tratamiento con antibióticos. Los jardineros, agricultores y constructores construyen los trabajos que más se pueden ver comprometidos por esta molesta enfermedad, debido a la cercanía y manejo de la tierra. Número 2. Acné y enfermedades hormonales. Es claro que en diversas circunstancias el acné no significa un signo de alarma, ya que es muy típico en la adolescencia. De hecho, 8 de cada 10 adolescentes tienen acné debido al cambio hormonal. Sin embargo, no siempre es así. Si observas un acné inesperado y descontrolado en tu cuerpo, lo ideal es que acudas al médico lo antes posible, ya que puede surgir más de un desajuste hormonal o puede ser expresión de alguna otra enfermedad. Según un estudio hecho por el Departamento de Endocrinología de la Universidad de Silesia, en Polonia, se demostró la relación entre el acné y el síndrome de ovario poliquístico. En dicho estudio, se incluyeron 110 mujeres jóvenes con problemas menstruales, quienes padecían de síndrome de ovario poliquístico, comprobándose que la aparición y severidad del acné estaba relacionada con el grado de disfunción hormonal. Además, las irregularidades menstruales, el aumento de quistes en los ovarios, la infertilidad y el aumento del vello corporal. El acné también es algo muy característico de esta afección. Los andrógenos elevados, especialmente la testosterona, son capaces de estimular los folículos evasios de la piel. De esta manera, puede haber la formación de pápulas, pústulas, nódulos, quistes y hasta abscesos, que pueden dejar como residuos cicatrices desagradables. Tu médico, al observar estas lesiones en tu piel, probablemente te indicará otros exámenes para confirmar si tienes síndrome de ovario poliquístico. El acné, por causa hormonal, se debe tratar tanto por dentro como por fuera. En el caso del primer aspecto, tu médico se centrará en reducir los niveles de testosterona de tu cuerpo, mediante tratamiento farmacológico, y consejos para una buena alimentación. En el caso del segundo aspecto, una buena higiene y hábitos de salud específicos, nunca podrían quedar por fuera. Estos puntos también constituyen un punto clave para tratar de eliminar estos granos tan molestos y poco estéticos de la piel. Número 3. Picazón incontrolable de la piel. Si te encuentras en temporada de invierno, es posible que tengas la piel un poco seca y te genere picor. Sin embargo, sin ninguna crema hidratante y mucho menos beber agua constante te ayuda a saciar el prurito, es momento de evaluar qué más está pasando en tu cuerpo. Según la American Society of Clinical Oncology, ASCO, ciertos tipos de cánceres de la sangre pueden originar prurito o picazón de la piel. Entre ellos, se destaca la leucemia, linfoma y mieloma múltiple. Por otro lado, el prurito también es muy típico en aquellos pacientes con tratamiento oncológico como quimioterapias, radioterapias y en los trasplantes de médula ósea. A pesar de que la tasa de malignidad en pacientes con prurito generalizado es muy poca, específicamente del 8.1%, es muy importante tomar en cuenta esta causa antes de que sea demasiado tarde, mediante un buen chequeo médico. Por otro lado, el prurito también puede estar relacionado con daño hepático y renal. Aproximadamente el 25% de los pacientes que sufren de ictericia o coloración amarillenta en la piel, producto del daño hepático, poseen prurito. Aunado a esto, el 50% de los pacientes que reciben diálisis renal también padecen de picor o comezón en la piel. Por si fuera poco, el hipotiroidismo también puede desarrollar esta alteración cutánea. De hecho, esta patología constituye la causa más frecuente de prurito endócrino, con una prevalencia del 11.4%. ¿A qué se deberá todo esto? El prurito se origina por la activación de las terminaciones nerviosas libres de la piel, bien sea por estímulos químicos, eléctricos, térmicos o mecánicos. El acto reflejo de rascarse puede empeorar la situación, generando más comezón y lesionando aún más la piel. Por ende, evita hacerlo y acude a tu médico lo más pronto posible. Número 4. Lunar de aspecto diferente. Es muy probable que tengas lunares en muchas partes del cuerpo. Sin embargo, esto no siempre se relaciona con alguna enfermedad sistemática. Por lo general, un lunar benigno es una mancha redonda u ovalada de color uniforme, bien sea marrón o negro, de contornos definidos. Algunos lunares suelen estar desde el nacimiento, mientras que otros pueden aparecer durante la infancia o la juventud. Si ya pasaste estas etapas de la vida y observas un nuevo lunar en tu piel, y a su vez con características extrañas, es hora de alarmarse. Aunque no todos los lunares son un sinónimo de malignidad, es conveniente que tu médico evalúe cada caso, ya que existen presentaciones raras que muchas veces pasan desapercibidas. Existe una regla llamada comúnmente ABCDE, que sirve como método para identificar un melanoma. Este se interpreta de la siguiente manera. A. De asimetría. Las mitades del lunar no son las mismas. B. De borde. Los bordes del lunar son poco definidos, es decir, poco regulares. C. De color. No presenta un color único o uniforme. Puede contener más de un color a la vez, como marrón y negro. D. De diámetro. El lunar es relativamente grande. Mide más de 6 milímetros de diámetro. E. De evolución. Con el paso del tiempo, el lunar se modifica en cuanto a su tamaño, color y forma. Si observas todos estos cambios en alguno de tus lunares, dirígete prontamente al médico. Tu piel te está indicando que tienes una enfermedad grave que debes atender rápidamente. Número 5. Úlceras. ¿Observas unas llagas o úlceras realmente dolorosas y desagradables en algunas partes de tus extremidades? Probablemente esto inició de manera inofensiva, como un bulto rojo o pequeño en la piel, muy parecido a una picadura de araña. Nunca imaginaste que esta leve lesión cutánea se transformaría en una gran úlcera dolorosa. Pero, ¿a qué se deberá esto? La mayoría de las úlceras cutáneas de las extremidades inferiores están causadas por insuficiencia venosa, insuficiencia arterial o neuropatía. Especialmente las causadas por diabetes, en general, no son difíciles de diagnosticar. Sin embargo, las úlceras asociadas a afecciones inflamatorias sistémicas son a menudo un desafío diagnóstico. Pueden ser debidas a pioderma gangrenoso, úlceras por vasculitis, entre otras enfermedades. El pioderma gangrenoso es un trastorno poco frecuente de la piel, causado por trastornos del sistema inmunitario. El pioderma gangrenoso se describió por primera vez en pacientes con úlceras dolorosas y rápidamente progresivas con bordes violáceos y socavados. La forma clásica comienza como una pústula que se convierte en una úlcera de rápido crecimiento, con bordes elevados, enrojecimiento circundante y una base prurulenta. Se asocia con enfermedades como la artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de bésped, enfermedad mioloproliferativa, entre otros problemas serios de salud. Si presentas estas lesiones en la piel, chequéate con tu médico. Quizás haya un problema con tu sistema inmunológico. Número 6. Piel húmeda y enrojecida. Si últimamente has notado tu piel diferente, con una textura lisa y suave y a la vez húmeda y algo caliente, quizás haya una alteración de tu glándula tiroides. El hipertiroidismo se caracteriza por un aumento en la producción de hormonas tiroideas, lo que acelera considerablemente el metabolismo celular. Los pacientes que padecen de hipotiroidismo suelen tener enrojecimiento en la cara y en las palmas de las manos. Además, no toleran muy bien el calor. Al haber también un aumento de la actividad de las glándulas del sudor, habrá un creciente sudoración generalizada, especialmente en las palmas y plantas, provocando gran incomodidad. En un estudio realizado por el Departamento de Dermatología de Punjab, en India, encontró que entre las características cutáneas en pacientes con hipertiroidismo, fueron piel cálida y húmeda. Con aumento de temperatura en el 85.7% de los pacientes. Pérdida del cabello en el 71.4% de los pacientes. Exceso de sudoración, palmo plantar, en el 64.3% de los pacientes. Enrojecimiento facial, en el 57.1% de los pacientes. Y pigmentación de la piel, en el 50%. Acudir a un endocrinólogo sería la mejor alternativa para que te evalúe la tiroides y así poder tener la excesiva producción hormonal. Número 7. Piernas hinchadas y enrojecidas. Tus piernas podrían hincharse por muchas razones, siendo la insuficiencia cardíaca congestiva una de ellas, debido a que en este caso el corazón no tiene la fuerza suficiente para bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. La fuerza de gravedad lo vence, y se acumula líquido en las zonas más declives como las piernas. La retención de líquido en los miembros inferiores también lleva por nombre edema periférico y le brinda un aspecto muy peculiar a la piel. Por otro lado, si al hacer presión sobre la piel hinchada se retiene un hoyuelo, se confirma aún más la presencia de retención de líquido. Si empiezas a notar cambios en el tamaño y aspecto de la piel de los miembros inferiores, chequearse el corazón sería lo primero en la lista, ya que quizás él sea el responsable de este problema. Pero también las enfermedades renales, malnutrición, el hipotiroidismo y la insuficiencia hepática pueden provocar este síntoma. Número 8. Protuberancias amarillas. Las protuberancias amarillas debajo de la piel pueden significar un aumento excesivo de colesterol en tu sangre, y médicamente se denominan xantomas. Por lo general, son lesiones pequeñas, sin embargo, algunas podrían llegar a medir más de 7 centímetros de diámetro. Pueden surgir en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia se observan en codos, articulaciones, tendones, rodilla, manos, pies y glúteos. El xantoma se puede apreciar en la piel como una pápula o protuberancia color amarilla a naranja, con bordes bien definidos. Además, puede existir varias protuberancias individuales, o estar varias juntas en forma de racimos. Exceso de colesterol en sangre, ciertos cánceres, diabetes, alteraciones metabólicas hereditarias, inflamación de páncreas e hipotiroidismo son algunos de los trastornos médicos que pudieran manifestarse con estas lesiones. Número 9. Pequeñas manchas rojas. ¿Observas manchas color rojizo en los labios, cara, yemas de los dedos, lengua y o en la superficie interna de la boca? ¡Cuidado! Quizás se trate de telangiectasia hemorrágica hereditaria, que como su nombre lo indica, es una afección hereditaria donde existe una conexión anormal entre las venas y las arterias. Los lugares que más se comprometen son la nariz, los pulmones, el cerebro y el hígado. Se caracteriza principalmente por hemorragias nasales espontáneas. A su vez, puede haber sangrado intestinal, cuya consecuencia sería la anemia o disminución considerable de glóbulos rojos en el cuerpo. Si no se trata a tiempo, sobreviven los síntomas relacionados a la anemia como confusión mental, dolores de cabeza, dificultad para respirar y hasta convulsiones. Las manchas cutáneas que se desarrollan se deben a la dilatación de los vasos sanguíneos que posteriormente podrían romperse a causa de hemorragia. Número 10. Piel escamosa. Algunas veces la descamación de la piel no significa un serio problema, ya que puede estar relacionado con daños directos en la capa externa de la piel, es decir, en la epidermis. Factores del medio ambiente como el sol, el viento, la humedad excesiva o la sequedad podrían irritar la piel y descamarla. Sin embargo, también se puede relacionar con alguna enfermedad grave, como reacciones alérgicas, infecciones bacterianas o micóticas y trastornos del sistema inmunitario. Por si fuera poco, también podría significar algún tipo de cáncer o enfermedad genética, incluido un raro trastorno de la piel, llamado síndrome de descamación de la piel acral. En esta última afección, la descamación de la piel es indolora, pero podría llegar a hacerse realmente incómoda. Sea cual sea la causa de la descamación de la piel, acude a tu médico para determinar si presentas o no una enfermedad grave. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan los 10 problemas raros de la piel que pueden significar una enfermedad grave. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.